Eran cien ovejas que había en un rebaño Eran cien ovejas que amante compró Un día por la tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró pidiendo, temblando de frío La tomó en sus brazos, murió sus heridas y al redil volvió Yo era esa oveja que andaba perdida Lejos de mi Cristo, lejos de Jesús Pero un día el Maestro me temió su mano Me tomó en sus brazos, ungió mis heridas y al redil volvió Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró pidiendo, temblando de frío La tomó en sus brazos, murió sus heridas y al redil volvió Esta misma historia, vuelve a repetirse Todavía hay ovejas, que extraviadas van A por este mundo, sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve dejó en el aprisco Y por las montañas a buscarla fue La encontró pidiendo, temblando de frío La tomó en sus brazos, ungió sus heridas Y al redil volvió La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió